Italia también, Buenos Aires, Italia, Virginia, Joana, Tánchez. Bueno, vamos a esperar un segundo más para que no se esté... Bueno, voy a arrancar entrando desde el Classroom, ¿no? Diría voy a entrar a la actividad número 3 del Classroom. Bien, ustedes van a ver, seguramente si tienen otras materias van a tener un montón de ventanas. Yo en mi caso tengo dos ventanas abiertas porque justamente estoy dando paralelamente, también a fines de burores. Es lo mismo que tienen ustedes, o sea, voy a entrar al Classroom, a comunicación y medios, ¿no? Ahí voy a admitir, van a ir. Entro a la ventana esta y lo que hago yo es fijarme todas estas cosas. Donde dice novedades es la introducción del Classroom. Donde ustedes tienen todo. Obviamente que lo primero está debajo del todo. Esto fue antes de la primera clase. Esto es lo que están viendo ahora. Van subiendo para arriba y se van a encontrar con la primera actividad. El video Meet de la clase 1. Después 3 y 4 que es la clase 2. ¿No? Después los comentarios no quedan de gorilla. Acá yo puse material. ¿No? Que es cómo ver las correcciones del profesor. O sea, esto es para que ustedes entren a este material de YouTube. ¿No? Y vean las correcciones. Hacen clic ahí y van a ir directamente a este canal de YouTube. Yo ya les dejé todo preparado para que no me estén haciendo comentarios de que no encuentran las correcciones. Hola estudiante. Bueno, tienen que mirar ese video. Vuelvo para atrás. Entonces, como les dije, tienen ese video. Actividad semana. Después ya acá tienen la actividad número 3. El Meet de la clase 2. ¿No? O sea, siempre se pone después de cada clase. Y material pre-explicaciones de la clase número 3 que fue el Meet que se cortó la otra vez. Así que cuando ustedes entran acá lo que van a ver y no me diga que no está esto. Así que bueno, entran acá. Ustedes van a ver la actividad directamente. Están así como lo estoy haciendo yo. Y van a ir acá. Se van a encontrar con esta actividad. La última. La última actividad que es quincenal, digamos. Esta actividad ustedes la pueden ver tanto acá. En el celular se ve lo mismo. La pueden ver acá. ¿No? formando PDF. Pero el tema es que esta actividad la van a llevar a otra actividad. Medio rara esta última clase. Así que me van a tener paciencia. Entran acá. acá donde dice clic para ver el Word o el PDF. El Word es para si ustedes lo quieren descargar y completarlo en Word. Pero para ver bien el ejercicio tienen que entrar al PDF que es este. ¿No? Entonces ustedes van a ir al ejercicio y se van a encontrar con esto. Van a tener que hacer este ejercicio que primero y principal tiene que ver con diversas definiciones descriptivas y evolucionistas. La antropología ¿no? ¿Qué significa la cultura? Para lo siguiente. Estas imágenes que ustedes sacan en el PDF si le hacen clic pueden ver ampliada ¿no? Lo lleva a otra página donde ustedes pueden ver la imagen achicarla ampliar o la pueden también acá voy a ir de nuevo a admit ahí está a admitir entonces ustedes lo que tienen que hacer analizar cada imagen que son 7 en total lo que tienen que hacer es analizarla y bueno ¿cuál es de imagen original? son preguntas muy cotidianas muy básico ¿por qué las personas de artistas o la empresa de entretenimiento recrean nuevamente la imagen? ¿por qué se supone? ¿qué tipo de cultura hay? después ¿por qué la fotografía se vuelve a repetir en el mismo lugar? acá tienen un poco de historia de la música de esto de este ejercicio después ya pasamos en el mismo ejercicio pasamos a otro ejercicio que es la comunicación la comunicación de nuevo ¿no? pero en esta en esto en esto lo que van a ver hacen de acuerdo a Jacob que es otro pensador no es lingüístico esto Jacobson porque hay una parte de la actividad que tiene una trampa que está mal escrito ¿no? en el Jacobson entonces acá explica que es la comunicación según Jacobson ¿no? que es poner en común algo en común de donde proviene la palabra que es de comunicar en realidad su etimología viene un poco más de más atrás que viene de de que tiene que ver justamente con poner en común también el esquema de la comunicación según Jacobson tiene cuatro distintas formas ¿no? una es oral que es la que nosotros hacemos para cuando nosotros hablamos acá voy a mezclar un poco a un poco lo voy a a Jacobson con Sassiur ¿no? cuando nosotros hablamos totalmente oral que es como estoy hablando en este momento yo lo que nosotros hacemos es emitir ¿no? signos los signos se emiten porque yo tengo un aparato psicofísico y una capacidad mental por lo cual yo puedo articular estos signos ¿no? o sea lo que yo emito de manera oral son signos a través del aire entonces a través de estos sonidos que yo hago a través de los signos arbitrarios ¿no? estoy expresando un lenguaje del título a ver una de las cosas que me quedó medio raro de que contestaron no les quedó bien el tema de el concepto sobre el signo la arbitrariedad del signo ¿no? el signo es totalmente arbitrario no solamente porque se divide en significante y significado el signo es arbitrario porque todo lo que nosotros nombramos todas las palabras del mundo que nombremos son etiquetas del mundo pero que en realidad nosotros lo representamos a través de la cultura el hombre inventa es creador o sea todas las palabras de la cultura y nada ninguna palabra es natural por eso se dice que el signo es arbitrario bueno después paso a lo otro la diferente forma de comunicación tenemos la escrita la que ya conocemos lo escrito tiene que ver justamente con todo aquello no solamente escritura como la conocemos ahora sino escritura en tela escritura en piedras no todo lo que tiene que ver con esas maneras después tenemos la gestual no las los cambios de o sea de gestos que lo vamos cambiando a veces no nos damos cuenta pero los gestos y las cosas dicen algo las personas muchas dicen algo y después está la icónica la icónica tiene que ver con toda señalización con todo lo que nos representa el mundo que nosotros reconocemos automáticamente ciertas señales porque ya estamos adaptados si nosotros empezamos a ver un montón de flechitas que me indican para un lado solo en rojo significa que yo estoy en una curva entonces la comunicación icónica tiene mucho que ver también la gestual mucho la paralingüística que es la que estudia todos los gestos todas las maneras bueno después que ustedes leen todo esto y lo que acabo de explicar tienen que completar este cuadro de cuatro entradas si dice cuatro entradas pues justamente tienen comunicación oral escrita icónica o gestual lo que ustedes tienen que completar acá de cómo es una comunicación oral lo que acabo de explicar yo cómo es la comunicación oral que se transmiten los signos a través del aire que son sonidos las palabras son signos que se transmiten a través del aire fónica fónica tiene que ver o sea con los sonidos particulares de la capacidad racional que tiene el ser humano o la capacidad de complejizar el mundo la comunicación escrita es lo que acabo de decir hace un rato igual lo tienen acá todo o sea lo tienen bastante resumido pero la idea es que ustedes cuando puedan pongan cada cada una traten de explicarlo con sus palabras la comunicación icónica ustedes acá me pueden dibujar no sé una señal de tránsito un cartel de prohibido fumar no sé y explicar para ustedes es icónica la comunicación gestual es lo mismo si ustedes ven observan a alguien aquí no observaron bueno después tienen que leer y resolver leer tienen que leer este cuadro fíjense este cuadro el contexto como ustedes lo ven engloba todo el contexto es el lugar que predetermina es lo que predetermina el lugar donde nosotros nos comunicamos el contexto el contexto es eso si yo estoy ahora hablando estoy hablando desde mi casa y no estoy hablando desde una plaza se entiende el contexto físico es eso se va entendiendo o si alguno me quiere hacer alguna consulta alguna pregunta porque yo creo que esta se entiende más o menos es más o menos como la clase anterior está hablando más o menos de lo mismo si un poco más o menos digamos si no bueno no no supo que el video recién ayer que le comenté en el grupo que bueno y hablaban más o menos de lo mismo no obviamente es otra realidad pero bueno ahí Brenda que me puso uy en realidad yo le quería hacer una consulta dentro de de las hojas que se ven no es cierto hay muchos links para entrar y donde mismo también aparecen más actividades hay que resolver todas esas actividades porque es una actividad quincenal fue preparada para que lo hagan en 15 días perfecto está bien profesor muchas gracias igual ahora voy a tratar de resumirles todas las ideas porque si no van a volver loco así que bueno estamos con esto ustedes lo que tienen que ver acá un poco el cuadro yo les voy a explicar de qué se trata Jack Okson habla de un sistema bidireccional que nosotros acá tenemos un emisor ¿no? que envía un mensaje ¿no? a un receptor aunque parezca fácil no porque acá a través del mensaje también tenemos conectado al referente el referente es no es una persona política porque hubo un error no sé dónde me pusieron que era una persona política una persona así que el referente viene a referencia ¿no? referente es cuando los hablantes ¿no? el emisor y el receptor se entienden porque hay un tema en común el tema en común es el referente mientras que el canal puede ser escrito oral ¿no? icónico gestual ¿no? el canal tiene que ver justamente con el medio que también usa este el emisor y el receptor el canal tiene que ver por el lado de por ejemplo ¿qué medio uso? si el emisor me manda un mensaje whatsapp obviamente que el canal no va a ser oral va a ser mediado por una una nueva tecnología de la información y la comunicación que tiene que ver justamente con el whatsapp pero el medio en sí es el celular ¿se entiende? entonces cuando el emisor manda una señal esta señal va codificada viaja codificada a través del aire ¿no? es la lengua y acá por eso aparece el idioma ¿no? la señal va codificada porque se habla un idioma que es el código del signo ¿no? cuando la lengua es el idioma ¿no? la lengua como dije ya la clase ¿entiende la lengua que manda el mensaje el emisor si la entiende es porque hablan el mismo código hablan el mismo idioma entonces esa señal el receptor cuando la recibe la explica en el caso de que el mensaje por ejemplo sea por un emisor que habla español preguntándole la hora a un nativo alemán obviamente que el alemán no va a poder decodificar esa señal ¿por qué? porque no habla el mismo idioma después el código es lingüístico y no lingüístico ¿qué quiere decir? lo lingüístico es todo lo que nosotros hablamos lo no lingüístico es toda la comunicación por ejemplo a través de las señas señales iconografía escrituras ¿no? todo eso tiene que ver con lo no lingüístico después tenemos el contexto que es lo que engloba todo el lugar que predomina el lugar donde los están y el receptor están por ejemplo el contexto donde yo estoy ahora es mi casa el contexto de ustedes alguno debe ser que está en su casa bueno hicieron esto dice esquema bidireccional de Jack Coxon proponemos situaciones de comunicaciones el contexto la función rol y lenguaje bueno así que van a tener que entrar acá perdón se van a encontrar con esta actividad que dice el número guía número 8 pero bueno ustedes acá no estas cosas no le den bolilla a esta parte vos estás mal ustedes tienen que comenzar acá comunicación que son los factores de la comunicación ojo acá porque dice que es un enunciado un receptor un código un código en común un canal un texto determinado acá me está faltando algo ustedes tienen que fijarse ir leyendo que le está faltando algo acá hace un rato lo acabamos de ver acá dice que los factores de la comunicación son los elementos que intervienen en el proceso comunicativo según Roman Jack Coxon existen 6 dice pero acá está faltando algo falta algo ahí ustedes lo tienen que completar no sé si Jack Coxon se escribe así como lo dije hace un rato fíjense el que se da cuenta lo arregla tienen que obviamente tienen que agregar lo que está mal lo que está faltando tienen que agregar y arreglar algo por acá que está mal escrito continúan aparece casi todo lo mismo o sea si quieren volver a leer todo lo que yo acabo de mandar lo único acá no está las señales la codificación y la decodificación no está disculpen pero estoy medio medio resfriado y tengo la voz retomada complete con el término que corresponda según Román Jackoxon fíjense cuando como se escribe Jackoxon los factores de la comunicación son emisor mensaje receptor código canal y contexto fíjense que me parece faltar se se encarga de codificar el mensaje receptor si esto llega a estar mal ustedes tienen que tachar este y poner el que está correcto después dice la 3 es todo lo dicho expresado por el emisor y comprendido por el receptor mensaje si está bien lo dejan si no explican tachan y explican por qué es el lenguaje seleccionado para entregar el mensaje el código fíjense si está bien o mal esto es lo mismo el canal es el medio por el cual se transmite el mensaje dice por las dudas el punto 2 tienen que dibujar una situación comunicativa en el siguiente recuadro si ustedes no saben dibujar bien pueden agarrar este dibujito que está acá hacerlo igual pero no le ponen bla bla o sea tratan de hacer algo como que los dos se están contestando o pueden o pueden dibujar no sé a mí me dibujaron un árbitro dirigiendo un partido estaría bien porque la tarjeta arbitral representa algo es una iconografía ¿no? entonces pueden hacerlo también después acá lo que ustedes ven acá es totalmente un un ejemplo de cómo ustedes tienen que hacer los factores de la comunicación ustedes ¿no? ustedes tienen que tomar como referencia esto y llegan acá y tienen que hacer su situación comunicativa como está acá arriba ¿no? teniendo referencia de cómo se hace acá ustedes lo que tienen que hacer es acá la situación son tres situaciones distintas ¿no? el contexto siempre va a ser distinto y después dice elija uno de los siguientes temas y proponga seis situaciones esto tiene que ver con otra cosa ya que tiene que ver cuándo predomina el lenguaje y cuál cuándo y qué función cumple cada uno pero para eso ustedes lo que van a hacer van a elegir una situación ¿no? accidente de tránsito o participación política o música van a elegir eso y ustedes van a tener que completar acá cuándo predomina la función ¿no? y para ver y después tienen que explicar obviamente y para hacer eso tienen que tener como referencia esto creo que me estoy levantando estoy sintiendo re mal bueno el lenguaje y su función es mediadora dice acá ¿no? el rol y función igual tenemos cuando predomina cuando predomina el emisor dice que es emotiva o expresiva ¿qué quiere decir con emotiva o expresiva? es que el emisor cuando predomina un emisor en un enunciado la forma siempre es totalmente emotiva o expresiva porque da demuestra emociones o expresa ¿no? entonces para entender esto vamos a ir a donde predomina ¿no? el emisor es justamente en la D en el punto D ¿no? acá estamos en el el emisor emotiva o expresiva ¿no? cuando predomina el emisor y la función emotiva o expresiva en el texto nos vamos a ir a la a la D esta es la explicación una compañera le dice a la otra la verdad es que no me gusta el cigarrillo me deja fe olor y me hace gastar mucha plata pero no puedo dejar de fumar el resultado en este caso predomina el emisor porque transmite lo que él siente sus emociones valoraciones gustos y opiniones ¿no? acá lo que esta compañera le comentará otra no me gusta el cigarrillo es un tipo de valoración y expresión ¿no? entonces ahí es cuando predomina ustedes tienen que tener como referencia esto ¿no? entonces van siguiendo acá tienen el receptor después ¿no? cuando predomina el receptor y la función es apelativa con apelativo queda una orden ¿no? siempre cuando predomina el receptor es porque va a existir un tipo de orden a ese tipo de orden se le dice entonces vamos a tener por ejemplo esta esta el siguiente cartel se encuentra en el hospital y nos dice este cartel prohibido fumar entonces el resultado en este tercer caso el resultado en este tercer caso predomina el receptor porque busca por él con una orden orden es no fumar por ejemplo si ustedes eligen accidente de tránsito van a tener que poner cuando predomina el receptor un cartel ¿no? cruzar las vías o un semáforo un semáforo también es una orden nos da una orden de cuándo cruzar de cuándo no cruzar y de cuándo podemos esperar un poco ¿no? después viene el referente ¿no? cuando predomina el referente la función es referencial o informativa que es algo neutro la temática por ejemplo siempre sucede en los diarios ¿no? esto ustedes tendrían que inventar algo ¿no? tipo un titular en un diario se publica cuyo titular está en la A este ¿no? en un diario se publica cuyo titular por consumir cada año mueren 40.000 personas en Argentina en esa misma nota se está mencionando al tabaco como una sustancia psicoactiva resultado en este caso predomina el referente porque hace referencia porque transmite una información sobre el mensaje ¿no? que es el tabaquismo sin valoraciones personales y empleado el sentido literal de las palabras el sentido literal significa que las cosas están dichas como son ¿no? en cambio el sentido figurado es cuando nosotros usamos por ejemplo decir quema la leche eso es un sentido figurado en el lenguaje porque estamos diciéndole a alguien que es mala persona pero en realidad hacemos metáforas ¿no? así que bueno el referente siempre tiene que ver con un titular es algo neutro después viene la forma del mensaje la forma del mensaje siempre es poética o retórica que esto no está en el texto pero no explico lo que es retórica retórica es el arte de convencer a través de las palabras es la manera de que yo te te elogio para atraerte ¿no? y de esa manera te atraigo a través de la escritura de la manera de hablar ¿no? la forma del mensaje acá aparece solamente como poética ¿no? justamente está en la F el poeta francés tema Mayarme escribió en el siglo XIX el cigarrillo dice luego poco poco que arda la conciencia la ceniza decadencia claro beso de fuego fragmento de 165 resultado predomina la forma del mensaje porque hay una preocupación especial para que produzca placer estético y una retórica del tipo poético al emplear las palabras en sentido figurado claro beso de fuego ¿no? el sentido figurado lo que acabo de decir por eso lo expliqué ¿no? porque el sentido figurado es una manera metafórica de esconder y hacer explícito algo ¿no? y hacer implícito algo tenemos lo explícito que se entiende al toque y tenemos lo implícito que es cuando nosotros no entendemos las cosas rápidas así que tenemos estamos la forma de mensaje ya está ahora viene el código el código se dice que cuando predomina el código la función es metalingüística ¿qué tiene que ver? ¿qué es metalingüístico? lo metalingüístico siempre en los libros en los manuales en los diarios en cualquier tipo de texto cuando se explica algo y aparece un recuadro es porque hay un término que está implícito ¿no? un término que está totalmente implícito totalmente no es muy claro el término entonces lo que se hace es hacer un recuadro para hacerlo explícito al término ¿no? se explica ese término en un recuadro ¿no? por ejemplo voy a ir dice en la B en ese mismo diario en un recuadro se lee psicoactivas son dice recuadro escuchen se lee psicoactivas son aquellas sustancias que juegan sobre el sistema nervioso central alterando las funciones específicas resultado en este segundo caso predomina el código porque se aclara un término psicoactiva que puede resultar poco claro implícito o muy específico ¿no? entonces como no es claro el término está implícito ¿no? eso significa ¿no? cuando un término se entiende al toque es explícito por eso muchos dejan de leer ciertas cosas porque cuando aparece lo implícito en los textos yo sé que a veces cuesta un poco entender entonces lo que uno tiene que hacer tratar de entender recurrir a lo diccionario ¿no? pero para eso también hay manuales que aparecen los términos en recuadro eso sería metalingüístico después cuando predomina el canal ¿no? que ya es el último este y siempre el canal es de contacto ¿qué quiere decir esto? por ejemplo bueno lo voy a explicar desde acá en el punto un especialista en estudio va a comenzar una conferencia le da unos golpecitos al micrófono y dice hola hola ¿se escucha? resultado en este caso predomina el canal porque se busca comprobar que esté funcionando el audio la salida del micrófono para que se pueda llevar a cabo la comunicación o sea que ustedes acá podrían poner varios tipos de medios o sea se manda un mensaje a través de whatsapp cualquier cosa que sea algo que ustedes puedan tener como tangible ¿no? la función es de contacto ¿no? por ejemplo enviar un mensaje por celular a través de la aplicación whatsapp es algo de contacto así con un montón de cosas ustedes tienen que tener como referencia bueno yo acá está desacomodado esto ¿no? ustedes lo que tienen que unir sería el emisor ¿no? vienen acá a la actividad ponen cuando predomina el emisor y la función ustedes van a tener que poner el emisor en vez de emotiva o expresiva como dice acá van a tener que poner el emisor función por eso yo le decía las letras hoy ¿eh? función D ¿no? que la D es la es cuando predomina el emisor ¿no? por eso están las flechas estas entonces ustedes tienen que unir cuando predomina el emisor y la función solamente me pone ¿no? de lo que ustedes leyeron en la página 71 es lo que acabo de explicar así que está re fácil para hacerlo y después ustedes lo último de todo sería elija uno de los siguientes temas en cada uno de los lenguajes una función diferente es lo que acabo de explicar ¿no? cuando ¿qué hace yo? eligen accidente de tránsito y referente en en el canal CCN apareció en el flyer del canal apareció urgente accidente en la Panamericana bueno eso es una manera de hacer algo con accidente de tránsito participación por ejemplo con música y usando cuando predetermina el emisor ¿no? y su función sería por ejemplo una en el marido de X persona le dice a su mujer para ir a ver X banda a tal lugar ¿no? entonces ¿se entiende lo que tienen que hacer? ¿se entendió hasta acá? ¿chan? ¿me dejaron solo? más o menos más o menos entendió más o menos bien algo más o menos entendimos bien lo veo complicado sinceramente más que nada teniendo en cuenta los horarios que tenemos pero si yo creo que prestado atención y leyendo mucho deberíamos poder hacerlo sí la idea es que lo logren hacer ¿no? recuerden que es una actividad del tipo quincenal no se tomen tanto tiempo de hacerlo tampoco porque suelen hacer lo siguiente esperan hasta la fecha de entrega para entregar las cosas y esa es una mala costumbre así que traten de ir haciendo empiecen a ver el análisis de las imágenes ¿no? después pasar a 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 y otro día terminan haciendo por ejemplo eh lo de función y lenguaje sí Brenda la fecha de entrega sigue siendo el 20 profesor y y si ustedes vieron ya el otro video debería ser el el 20 pero bueno vamos a estirarlo un poco más a ver si era el 20 déjenme ver hasta el sábado 27 porque yo ya la semana que viene más o menos el 23 aproximadamente puede ser a ver hasta el sábado 27 estiramos una semana más eh yo el sábado 27 voy a estar mandando otra actividad nueva pero más no puedo estirar porque si no está quedando contenido por fuera otra cosa para los que aprueben regular que tengan todas las todas las actividades aprobadas con 6 o más de 6 para arriba estarían aprobando la materia el 10 10 de diciembre el 10 10 de diciembre creo creo que es el 10 de diciembre y después más si los que no completaron la actividad que se sacaron notas bajas van a tener que continuar hasta más o menos el 17 de diciembre y hasta el 31 así que bueno se va a poner un poco largo esto pero bueno la idea es que es que se pueda entender cualquier cosa cualquier duda que tengan me la pueden hacer por privado siempre lo dije estoy a disposición si no contesto rápido es porque estoy en otra escuela estoy dando clases estoy en otros meet o estoy corrigiendo estoy haciendo mil millones de cosas así que que nada la idea sería que que vayan viendo el video por ejemplo se toman un día para hacer lo de las imágenes después se toman mañana qué sé yo hacerlo de jacoxon que no es difícil y después jacoxon no es tan complicado y después por último un poco a veces medio confuso esto de rol y función de lenguaje eso sería todo o sea nada más así que que nada si alguno tiene alguna pregunta en la actividad anterior o quiere saber algo de o quiere preguntar algo acerca de lo que expliqué hoy me lo consulta el meet lo hice bastante simple esta vez porque ya ya el enojo del otro día ya pasó así que bueno nada creo que que con la explicación de hoy es suficiente no sé qué dicen hello parece como que querés si ven nahir ríos nahir sánchez maxi aguayo alguno quiere consultar algo consulte yo justamente yo justamente no lo dijo ahora que había que hacerlo pero yo contesté unas preguntas que dice que es el lenguaje quien envía el mensaje en cualquier acto comunicacional que son cinco preguntas eso fue antes de ver el meet ahora no lo mencionó entonces eso eso no había que hacerlo ¿a dónde? ¿qué parte? si ese está me saltó cuando explica el círculo que está el contexto y todo la comunicación adentro abajo del cuadro que había que el cuadro que tiene las cuatro opciones comunicación oral comunicación escrita abajo de todo está ah este claro acá tienen otro para para responder me había olvidado che me sobre claro abrí esto habilité esto al toque que la lengua y cómo está establecida ¿no? la lengua obviamente que es el idioma que ya lo tienen contestado esto y cómo está establecida a través de un sistema interrelación de signos que es el lenguaje el lenguaje ya ya lo respondieron y dónde se establece un lenguaje más técnico esto tiene justamente con la cultura de la escuela ¿no? pero la verdad que esta parte la sacamos esta parte olvídense igual son cuántas preguntas son cinco preguntas que esto no 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 esto no va hagan hasta como lo expliqué yo porque esto no iría porque esto es de otro año y en realidad esto iba a ser ¿no? pero no sé por qué está acá agregando debe ser que cuando yo hice la actividad quiero esto me armé un lío o sea que hasta la página 13 solamente leen ¿no? las actividades hacen esta la ficha y esta ¿no? solamente eso tenés razón disculpame acá tienen el cuadro lo que no tienen que hacer es esto todo esto no igual no está compartiendo la pantalla gracias por avisarme porque si nadie si nadie me dice nada no a ver voy a compartir pantalla con la pantalla bueno de esta actividad vienen a este cuadro lo hacen miran es lo que expliqué hoy acá ustedes entran a la ficha la hacen que es esta la ficha esta leen el material de lectura de son dos hojas de la página 71 72 leen el siguiente material de lectura haciendo clic acá si quieren hacer clic ya lo encuentran con esto pero lo acabo de explicar yo ¿no? es el mismo cuadro si se fijan entonces acá está explicado que es el referente que es el emisor que es el mensaje el receptor el código lingüístico y no lingüístico con texto ¿no? solamente eso tienen que ver y acá voy a lo que decía el compañero ustedes bajan esto lo tienen para leer ¿no? ustedes pueden tener para leer esto ay justo se cierra esto bueno voy a bajar de nuevo y lo que no tienen que hacer no tienen que hacer es esto lo de acá abajo esto no lo tienen igual si se fijan codificar el mensaje el receptor lo decodifica acá está la transmisión ¿no? que es el canal medio por el cual se se transmite acá le explica que está el contexto ¿no? entonces yo les voy a hacer que la lengua ya la contestaron en otra actividad ¿quién es el que envía al mensaje? en cualquier acto comunicativo es el emisor ¿quién no recibe ese receptor? ¿qué sucede si el receptor no decodifica la señal? ¿qué es lo que que sucede si el receptor no decodifica la señal? significa que el código está roto significa que no va a haber manera de entendimiento con la otra persona porque la otra persona habla otra 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 lengua ¿no? habla otro idioma ¿entiende el referente? ¿entendería el referente ¿no? si pasaría esto no ¿por qué? y bueno ahí tendrían que explayar el por qué el por qué sería porque no se estarían entendiendo ya que uno habla un idioma y el otro otro entonces aparece una señal codificada que hace ruido sí pero el otro no puede entender porque no lo decodifica se lo estoy como contestando yo esto así hacemos rápido y se entiende igual para qué está esto el canal ¿cómo se puede observar en la imagen? es el modo de transmitir el mensaje pero es verbal si hubiera un celular una televisión inteligente ¿cuál sería el canal? obviamente que esas cosas que acabo de decir el teléfono inteligente o un smart ¿no? sería el canal es muy simple por eso no lo tienen que hacer ¿cómo puede ser el código de un mensaje? el código puede ser lingüístico o no lingüístico elija un ejemplo para cada uno de los vistos ¿no? elegir y no lingüístico lingüístico por ejemplo yo diría verbal escrito no lingüístico iría un sordo mudo haciendo mes que quiere agua por ejemplo ¿qué es el contexto? el contexto es lo que predetermina el lugar lo que predetermina el lugar donde estamos ¿qué situaciones ponen en riesgo una charla comunicacional? lo que puede poner en riesgo una charla comunicacional puede ser en que una persona esté alterada grite que venga de manera acelerada a hablar y que no se la interprete como se la debería tener que interpretar después por otro lado por ejemplo un acto comunicativo que se podría saturar sería cuando uno está en la calle hablando con alguien en un contexto qué sé yo en la esquina del kiosco por ejemplo y que pase un camión y un colectivo a los bocinazos empieza a ser empieza a infectar de ruido y ponen en riesgo la charla ¿no? por eso ruido cuando nosotros queremos hablar con alguien y se escucha mucho ruido siempre tratamos de irnos para otro lado justamente por eso ¿no? porque los sonidos los signos de un bocinazo sería muy molesto para estar hablando ¿no? por ejemplo así que esas serían las situaciones que pondrían en riesgo una charla así que las respondí todo esto lo que ustedes tienen que hacer es todo este pdf menos eso último después tienen que entrar a este al otro pdf así si quieren leer esto acuérdense que la teoría la tienen acá pero tienen que leer desde acá hasta acá hasta acá más o menos creo que es que explica el contexto pero después ya empieza a hablar de las metáforas móviles y un montón de cosas más así que bueno ¿se entendió? Sí, profe Sí, profe Igual los que ya empezaron a hacer eso está bien que lo hayan hecho porque les va a servir para terminar la situación comunicativa por ejemplo que está en la otra actividad bueno ¿alguno quiere hacer alguna consulta pregunta lo que quieran? estoy si no ¿el trabajo lo podemos mandar por parte o es preferible todo conjunto? No siempre es preferible todo junto porque si no si me lo van mandando por partecitas a mí se me hace un lío además de que son un montón si yo me tengo que poner a corregir partecita por partecita sería un quilombo y perdería la nota a ustedes entonces prefiero siempre tratar de responder en una sola en un solo archivo se entiende ¿no? así que recuerden que lo estiramos hasta el 27 esto no sea cosa que después empiecen a sumársele la próxima actividad y que esté todo junto y que sea un lío esto estoy acá mi perra me está hinchando ya comió pero bueno hasta acá bueno ¿alguno necesita otra información? ¿algo? ¿alguna duda de otros trabajos? ¿nada? no, no, no en el momento no bueno los libero y este va a quedar grabado después les paso el enlace así que bueno nos estamos viendo la próxima Nahir Nahir Río Mancelor hola una pregunta ¿las imágenes las tenemos que copiar en el doc o las podemos enumerar? no no solamente las enumeran las imágenes ah bueno y lo más fácil lo hagan mejor o sea lo único que sí tienen que hacer más o menos los recuadritos los recuadros eso sí pero después lo que es imágenes no enumeran directamente imagen 1 veo cierta cosa imagen número 7 no veo nada ¿no? por ejemplo ese es muy simple así que que nada es eso ¿alguno tiene otra sugerencia pregunta algo crítica Romy profesor una consulta usted había dicho que hagamos una lista de todo lo que veamos en las imágenes o en cada imagen tenemos que hacer una lista de lo que vemos para a ver si vos me estás hablando de las imágenes que tienen el formato Beatle ustedes tienen que poner imagen 1 veo tal cosa ah ok porque yo había armado como una lista de todas las imágenes o sea de todo lo que veía de todas las imágenes no puse por imagen en 1 una lista imagen 2 otra lista o sea armé una lista de todo lo que veía de todas las imágenes chan bueno vamos a ver esto recordámelo que lo hablamos ahora a ver cómo está armado eso porque dice en realidad el título dice los invito a hacer un ejercicio observen las siguientes imágenes y hagan un listado de cosas que se ven en ella o que conocen o sea un listado dice yo por eso hice un listado no solo está bien sí a mí me pasó lo mismo está perfecto bueno hagan un listado listo ya está el que quiera hacerlo por separado lo puede hacer el que quiera hacer el listado lo haga ya ahora ya me lo informo a mí mismo solucionado el tema gracias Romy de nada algo más alguna crítica algo que quieran exponer nada bueno ya más o menos está todo dicho bueno perfecto doy 27 cerramos la tercera clase de comunicación y medio está Ro estás levantando la mano no no yo no bueno gente nos estamos viendo el próximo encuentro que será más o menos supongo en 15 días por cómo va la marcha así que que bueno muchas gracias por aceptar esta flexibilidad hoy tengo una reunión con con inspección por acumar o algo así no sé que se tratará pero tengo que tener una reunión justamente por ese hecho por eso no lo hice más tarde así que bueno agradezco mucho lo que se conectaron y bueno los demás lo verán lo verán luego así que les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima chao buenas tardes chao profe yo chao 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 chao